Música Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos pueden estar observando en la sesión de esta comisión y obviamente a la diputada y a los diputados y le vamos a pedir a nuestra secretaria que pueda dar lectura a las actas de las sesiones La cuenta, presidente La cuenta, perdón, la cuenta Voy a dar lectura a la cuenta los documentos llegados a la Secretaría oficio del Presidente de la República mediante el cual hace presente urgencia que califica de discusión inmediata para el proyecto de ley que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero Recuerdo que este proyecto está en tabla para el día de mañana Y también discusión inmediata para el proyecto que está hoy día en tabla que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones del seguro de desempleo con motivo de la pandemia originada por el COVID-19 y perfecciona los beneficios de la ley 21.227 Este proyecto viene ha sido despachado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y está en la tabla para mañana la urgencia de discusión inmediata la Comisión de Hacienda tiene un día o sea, hoy día mañana está en tabla Muy bien, muchas gracias estimada secretaria Después suma para el proyecto ley que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de los agentes de mercado El otro era del mercado financiero del sistema financiero este de los agentes de mercado Lo vimos en algún minuto lo hicimos en las audiencias Igualmente también suma para reforma al Fondo Nacional de Salud y crea un plan de salud universal Igualmente hay el informe de la Comisión de Trabajo sobre el proyecto que he dado a conocer y que está en tabla y un correo del señor Luis Dubó representante nuevamente de la Confederación de Taxis de Regiones También solicito ser escuchada por la Comisión nuevamente esto llegó después que sesionamos fue en la tarde por eso tengo que darlo a conocer un correo También oficio del Consejo Fiscal Autónomo remite documento nominado Consideraciones sobre el Fondo para enfrentar la crisis de la pandemia COVID-19 preparado el 17 de agosto de 2020 para el conocimiento de la Comisión están sus correos institucionales oficio de la asociación de bancos referente a los créditos COVID recopilados el 7 de agosto Igualmente carta de dos señoras ciudadanas Victoria Eugenia Lara y Ana Rosa Ramírez que representan a un grupo de casi 640.000 personas que optaron por la modalidad de renta vitalicia al momento de jubilar subvenciones de 301.055 pesos solicitan un bono equivalente al aporte fiscal para la clase media se adjunta a todo el listado de aderezo el diputado Leopoldo Pérez y carta del señor Manuel Bovailla quien vive ingeniero civil que vive en Coyhaique hace presente situación que afecta a contribuyentes de las pymes lo que solicita es que los convenios de pago de impuestos adeudados incluyan intereses reajultes y multas hace presente que estas últimas llegan a constituir en algunos casos cerca del 40% del monto adeudado monto que se vuelve más difícil de solventar atendida la actual situación solicita el señor de Coyhaique que las multas no sean consideradas en los convenios de pago en tanto esta alternativa permite a los deudores cumplir con su obligación y al Estado recaudar impuestos intereses y reajustes el señor de Coyhaique solicita que no se cobren multas por el tiempo de la pandemia en los convenios de pago de impuestos adeudados cobran reajustes intereses pero que no se cobran las multas se recibe en minuta la coordinadora nacional de organizaciones de trabajadores de casa particular que hace llegar su opinión respecto al proyecto ley en estudio y en cumplimiento de la ley presupuesto diferentes oficios de informe de losas presupuestarias correspondiente al desarrollo del programa de Cacatera su Secretaría de Desarrollo Regional Corporación Administrativa del Poder Judicial Montos gastados mensualmente generación de software la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles señala que no mantiene concesiones de proyectos y la superintendencia de educación informa los gastos mensuales implementados por esa entidad eso es todo presidente muchas gracias secretaria yo sugeriría que respecto a la solicitud de las dos ciudadanas que piden el bono por la situación de las personas que se acogieron a renta vitalicia pudiéramos derivar la nota al Ministerio de Hacienda lo mismo con una nota respecto al no cobro de multas en el caso de los contribuyentes para que pueda ser evaluado por el Ministerio de Hacienda y eventualmente podamos tener algún tipo de respuesta ¿les parece? Muy bien así se acuerda segundo previo al inicio de la sesión en puntos varios quisiera plantear tres temas que pudiéramos dejarlo a que la Secretaría y la Presidencia posteriormente lo agenden pero por lo menos yo he recibido solicitud de tres de dos y sumo la solicitud que está en la cuenta me han solicitado en el marco de la reactivación poder ser recibidos por esta comisión para plantear sus inquietudes los la una coordinación coordinadora de que agrupa a personas dedicadas a los salones de belleza y la peluquería que están organizados en todas las regiones de Chile que pueden muchas veces constituir un servicio muy muy indispensable para personas que forman parte de esta comisión por lo cual solicito incluyendo salones de belleza salones de belleza peluquería pueden ser servicios fundamentales entonces pediría que acordáramos recibirlo y que le dejáramos a la Secretaría y a la Presidencia la fecha también se recibió una solicitud de parte de la Coordinadora Nacional de Conductores que fueron incorporados a lo que acabamos de votar hoy día que es un bono pero tienen dudas de cómo se va a implementar cuáles van a ser los registros que se van a utilizar para definir quiénes son los beneficiarios y por lo cual solicitan la posibilidad que esta Comisión los pueda recibir y pedirle a la Ministra de Transporte que pudiera estar presente para explicar cómo se va a implementar la Ministra o a quién decir me puede decir a su Secretario es un tema de procedimiento muy bien y lo tercero lo que hace la Secretaria es la cuenta que es una solicitud de un representante de taxis colectivos para ser recibido no establece con claridad el motivo dejémosle a la Presidencia y a la Secretaría la agenda de esas audiencias ¿les parece? Muy bien acordado dicho eso quiero volver al objeto de la sesión que tiene como ya saben objetivo tratar el proyecto ley que está iniciando un mensaje del Presidente de la República que es flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones del seguro de desempleo proyecto que fue tratado en la Comisión de Trabajo está invitada la Ministra del Trabajo y yo entiendo que su Secretario que Secretario usted me dirá están presentes yo veo aquí al asesor Francisco del Río porque veo que haya ingresado la Ministra y su Secretario podemos preguntarle al asesor quien va viene ingresando el Ministro de Hacienda que es omnipresente no sé si omnisapiente pero omnipresente sí señor del Río podría informar a la Ministra del Trabajo si estará en la sesión ¿está? Ministro Briones bienvenido estamos consultando si la Ministra del Trabajo que parece que no está conectada quien va a presentar el proyecto pero no parece que no ha ingresado a la está conectada está intentando conectarse presidente ahí está del Río que quiere hablar no mientras tanto secretaria nos puede informar este es un proyecto que fue visto en la Comisión Técnica de Trabajo nos podría contar algunos antecedentes cuáles son los artículos que fueron declarados de competencia de la Comisión de Hacienda para poder tener absoluta claridad respecto a aquello que tenemos que votar presidente el artículo 1 2 el artículo 3 fue rechazado por la Comisión de Hacienda pero con la Comisión de Trabajo sí el 3 y el 4 que el Ejecutivo presentado indicaciones para reponerlos repone esos artículos y modifica dos más entonces también teníamos que contar aquellos que fueron rechazados el 3 y el 4 y la verdad que les podría decir es bastante más fácil los que no son que son 3 el resto son todos presidente solo 3 no lo son y yo les voy diciendo cuáles muy bien el resto todos los artículos entonces si la ministra no se puede conectar damos por suspendida la sesión o la esperamos presidente con su venia es que me informa el del gabinete de la ministra que está tratando de entrar y no puede entrar para exponer el proyecto si muy bien yo sugiero suspendamos por 5 minutos mientras se conecta la ahí entró ahí entró ahí entró no suspendamos nada ah muy bien el plan el plan básico de conectividad garantizado por el gobierno está funcionando así que señora ministra señora ministra tecnológico ministra está en condiciones de hacer la presentación ministra tiene que dar usted su micrófono porque acá está habilitado para usted ministra nos puede dar alguna seña para saber si no se escucha no parece que la ministra no nos escucha ministra ministra por favor podría dar su micrófono audio y se me parece que ese es muy modestos por qué capaz que que le sube el volumen a su aparato voy a suspender por 5 minutos mientras la ministra puede resolver los problemas de conectividad se suspende por 5 minutos ministra del trabajo ministra muy bienvenida está como usted ya sabe en la sala de la comisión de hacienda también el ministro de hacienda y su secretario de hacienda así que no está sola y queremos darle la palabra para que pueda hacer la presentación del proyecto de ley ¿Quién está Francisco del Río? Siempre Voy a hacer entonces una pequeña presentación para explicar en qué consiste este proyecto que lo que busca es flexibilizar transitoriamente los requisitos de acceso al seguro de cesantía y mejorar las prestaciones que tanto el seguro de cesantía como la ley de protección al empleo otorgan a los trabajadores no sé si la pantalla se ve se ve se ve la presentación perfecto entonces se lo va a poner ahora en modo presentación a ver aquí estamos viviendo con falla en la tecnología ahí sí bueno entonces este proyecto que lo que busca es perfeccionar el seguro de cesantía y las prestaciones que actualmente entrega el seguro de cesantía y la ley de protección al empleo tiene básicamente tres objetivos el primer objetivo es flexibilizar transitoriamente los requisitos de acceso al seguro de cesantía ya que como ustedes saben para poder acceder al seguro de cesantía si yo soy una persona que estoy desempleada debo cumplir con un requisito que es de tener doce cotizaciones desde mi último giro si soy un trabajador con contrato indefinido o diez cotizaciones si soy un trabajador con un contrato a plazo fijo esto acá implica un requisito muy gravoso en relación a lo que actualmente se exige para la ley de protección al empleo que es solamente tener tres cotizaciones continuas o dos cotizaciones en un periodo de seis meses entonces cuando nosotros estamos pidiendo estamos buscando que muchas personas que hoy en día se encuentran desempleadas que pueden tener por ejemplo diez cotizaciones o ocho cotizaciones si puedan acceder a estas prestaciones en segundo lugar lo que se busca es incrementar transitoriamente el monto y el número de las prestaciones del seguro de cesantía puesto que actualmente una persona que se encuentra desempleada tiene derecho si es que es un trabajador con un contrato indefinido solamente cinco giros decrecientes y si es una persona con contrato a plazo fijo solamente tres giros y también decreciente y al mismo tiempo lo que se busca es incrementar el monto de las prestaciones y el número de los giros en la ley de protección al empleo como ustedes saben hoy en día se aplica exactamente la misma tabla que la del seguro de cesantía lo que se está buscando es establecer la misma cantidad de giros para las personas con contrato indefinido o con contrato por obra faena o plazo fijo y que el monto de o la tasa de reemplazos de estos giros en ningún caso sea inferior a un cincuenta y cinco por ciento hasta el quinto giro agregar dos giros más el sexto y el séptimo que actualmente solamente se gatillan cuando hay tasas de desempleo muy elevadas y con una tasa de reemplazo del treinta por ciento y entonces tener la posibilidad de tener este sexto y este séptimo giro pero con un monto superior si es que las condiciones laborales y sanitarias así lo ameritan entonces aquí cuáles son las novedades que se incorporan cesantes que cumplen los requisitos mínimos para acceder a la ley de protección al empleo pero que no tenían actualmente las cotizaciones suficientes para poder acceder al seguro de cesantía cesantes que no cumplen con los requisitos para poder acceder pero que tienen suficientes recursos en su cuenta individual por ejemplo personas que están cesantes hace mucho tiempo y que tienen estas últimas tres cotizaciones pero que podrían acceder a estos recursos y aumentar tanto los giros como las tasas de reemplazo con cargo al fondo solidario del seguro de cesantía cuando hablamos de flexibilizar los requisitos lo que estamos buscando tal como les señalaba es que actualmente para poder acceder a los recursos yo tengo que tener doce cotizaciones o seis cotizaciones continuas o discontinuas según si soy trabajador a plazo fijo o con contrato indefinido y lo que se está buscando es que sean solamente tres cotizaciones continuas o seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos doce meses teniendo las dos últimas con el mismo empleador y también flexibilizar de la misma manera los requisitos para el fondo solidario del seguro de cesantía que en este caso incluso son más gravosas porque establecen un periodo de doce cotizaciones continuas discontinuas en los últimos veinticuatro meses siendo las tres últimas con el mismo empleador de esta manera podemos incorporar a más trabajadores que se encuentran hoy día sin trabajo en segundo lugar lo que se está buscando es mejorar los giros aquí ustedes ven en la ley actual tenemos cinco giros y luego tenemos un sexto o un séptimo que dicen relación con situaciones en las cuales hay un alto índice de cesantía pero que son prestaciones que son decrecientes con el proyecto el primer giro se mantendría en el 70% y los giros sucesivos serían al 55% llegando incluso a la posibilidad de un 50% de lo que es la cuenta individual por cesantía en el caso de incrementar transitoriamente los montos de las prestaciones del seguro de cesantía se aplicaría lo mismo para que tuviésemos el mismo régimen de beneficio para los trabajadores suspendidos y para aquellos que se encuentren sin trabajo y con respecto al fondo solidario del seguro de cesantía aquí nosotros tenemos la tabla que es distinta para las personas con contrato a plazo fijo o aquellas personas que tienen un contrato a plazo indefinido estableciendo un valor superior y un valor inferior que esta es la tabla que actualmente tienen los trabajadores que se encuentran cesantes y lo que se busca con este proyecto es mejorar tener la posibilidad con cargo al fondo solidario de seguro de cesantía de tener hasta un séptimo giro estableciendo los mismos valores inferiores que se establecieron en la ley de protección al empleo uno que en definitiva es un 70% un salario mínimo aproximadamente en ese caso no decaería pero para el resto de los trabajadores garantizar que no decaiga del 55% hasta el quinto giro el quinto giro se puede aumentar hasta un 55% mediante un decreto emitido por suscrito por los ministros de Hacienda y de Trabajo cuando las condiciones laborales y sanitarias así lo ameriten y tener la posibilidad de un sexto y un séptimo giro que de un 30% puedan llegar a un 45% de la remuneración respectivamente bueno esto acá un poco es lo que ya habíamos hablado el incremento en el número de giros tanto de la cuenta individual como del fondo solidario el seguro cesantía tener la posibilidad de que este quinto giro de un 45% puede incrementarse a un 55% cuando las condiciones así lo ameritan y que estos giros 6 y 7 puedan llegar hasta un 45% esta ley la idea que en cuanto a la suspensión tenga vigencia hasta el día 31 de octubre del año 2020 que es lo mismo que la ley de protección al empleo primera originaria establecía pero en el en el Senado se estableció y se solicitó que existiera esta posibilidad de una prórroga hasta por 5 meses más si es que las condiciones laborales y sanitarias así lo ameritaban con respecto a otras disposiciones se prorroga también el plazo o la vigencia para poder suscribir pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo la vigencia actual es hasta el día 28 de febrero del año 2021 se prorroga hasta el día 31 de julio del año 2021 y producto justamente de esta misma norma que permite extender los beneficios hasta 5 meses más tendríamos entonces la posibilidad que en caso de que la situación laboral y sanitaria si lo requiriera poder tener la posibilidad de suscribir estos pactos durante todo el año 2021 en cuanto a los acuerdos alcanzados en el senado aquí hay temas muy relevantes uno dice relación con facilitar el acceso a trabajadoras de casa particular al ingreso familiar de emergencia en la ley original se establecía que tenían que primero hacer uso de su fondo de indemnización lo que se establece ahora que sin necesidad de tener que recurrir a usar su fondo de indemnización pueden llegar directamente al IFE a pesar de que su empleador haya suspendido la relación laboral y con eso mantener tanto la relación laboral como el pago de las cotizaciones preadicionales en segundo lugar equiparar la tasa de reemplazo del primer giro con cargo del fondo solidario y el seguro de cesantía para aquellos trabajadores que son por plazo fijo obra faena que originalmente tenían una tasa de reemplazo del 50% con esto se suba al 70% y por lo tanto quedan absolutamente equiparadas las prestaciones que pueden recibir ambos tipos de trabajadores aumentar el quinto giro con cargo al fondo solidario y el seguro de cesantía sin necesidad de dictar este decreto para los trabajadores que se encuentren prontos a recibir este quinto giro para poder agilizar la tramitación y estender la vigencia del proyecto de ley hasta por cinco meses mediante decreto supremo si es que las condiciones sanitarias y laborales así lo ameritan y finalmente la obligación al ministerio del trabajo de remitir al congreso un informe fecha de diciembre es la primera entrega en la cual se entreguen los resultados sobre el análisis de impacto cobertura de lo que ha sido la ley de protección al empleo y también se nos solicitó analizar los distintos beneficios que se han entregado con ocasión de la pandemia COVID-19 este es así bien en resumido el proyecto que se les está presentando hoy día un proyecto que básicamente lo que busca es aumentar la cobertura permitir que más trabajadores puedan acceder a las prestaciones mejorar el monto de las prestaciones y aumentar el número de giro que puedan percibir estos trabajadores que hoy en día se encuentran ya sea suspendidos o se encuentran sin trabajo y muchísimas gracias muchas gracias ministra antes de iniciar la ronda está pedida la palabra por el diputado José Miguel Ortiz entiendo hace bastante rato así que diputado Ortiz le doy la palabra porque debo suponer que quiere hacer alguna consulta alguna precisión alguna precisión gusto saludarlo presidente señor ministro señor subsecretario ministro de Hacienda y subsecretario señora María Eugén y todo su equipo colegas parlamentarios este proyecto sí o sí hay que terminar de votarlo hoy día la consulta que le estoy haciendo presidente porque mañana está en tabla esa es la verdad entonces la consulta no se ha cambiado en este caso la situación y hoy día se vota cuando terminemos de escuchar la exposición esa es mi consulta presidente diputado Ortiz nosotros de hecho tenemos discusión inmediata por lo tanto tenemos que despacharlo el día de hoy vamos a hacer el debate y posteriormente lo vamos a votar así que su consulta y su preocupación sí se va a votar el día de hoy dicho eso me gustaría saber si el ministro de Hacienda que está presente quiere agregar alguna información adicional a la que ha entregado la ministra del trabajo sí presidente dos cosas adicionales que me gustaría agregar lo primero sobre el proyecto mismo quizás mencionar que los cambios que aquí se plantean se inscriben una vez más dentro del acuerdo que suscribimos hace ya casi dos meses y que son para que se entienda bien son mejoras mejoras a la ley de protección del empleo en al menos tres dimensiones presidente la primera tiene que ver con aumentar las tasas de reemplazo esto es el fracción de la renta que el trabajador suspendido o también cesante recibe que está estipulado por ley y como ustedes saben va decreciendo en el tiempo en la ley vigente que data de varios años atrás y la razón de aquello es que se supone que el trabajador o trabajadora tiene la posibilidad de salir a buscar empleo de forma tal de que esa tasa decreciente de reemplazo es un incentivo a que lo busque pues bien en una emergencia como esta en situación de pandemia es obvio que la posibilidad de buscar trabajo no depende solamente del trabajador o trabajadora depende del entorno y en un contexto de pandemia ese entorno hace que eso sea difícil cuando no imposible por ende lo que se plantea acá es mantener constante esa tasa de reemplazo en una tasa de 55% solo recordar que para los trabajadores con contrato indefinido la tasa de reemplazo parte en 70% mes 1 mes 2 cae a 55 luego cae a 45 luego 35 y después a 30 y los trabajadores por obre faena y plazo fijo parte en 50 y luego baja en 3 meses entonces acá hay una primera mejora que es dejar plano en 55 la tasa de reemplazo para ambos grupos subrayo lo último porque los trabajadores por taso fijo obre faena en la ley vigente en la ley de hace un año si usted quiere en seguro se sentía parten con un 50% hoy día se está subiendo incluso a 55 entonces ese es un cambio relevante que es de toda lógica de toda justicia presidente y una de las mejoras que el proyecto hace en segundo término disminuye los requisitos de acceso como decía la ministra del trabajo para acceder a los beneficios tanto la suspensión del empleo como el fondo seguro de santidad baja los umbrales por lo tanto permite que más personas entren que personas que antes quedan excluidas de acuerdo a lo que aprobamos en abril hoy día puedan ingresar y en tercer lugar presidente también amplía el número de pagos de los cuales un trabajador suspendido puede tener eso son tres mejoras fundamentales que van en directo beneficio de los trabajadores o trabajadoras y dicho eso presidente me gustaría agregar bien importante este punto dado que usted lo subrayó el sentido de urgencia porque este es un proyecto que ya lleva casi 50 días en el congreso y como usted bien sabe hay muchos trabajadores que están esperando con urgencia ayer antes de ayer hace una semana estos beneficios por lo tanto nos parece que nos debemos todos darle una respuesta expedita sobre todo teniendo a la luz que el ejecutivo le ha puesto este proyecto discusión inmediata en todas sus instancias de tramitación así que ojalá que pueda ser realidad presidente creo que yo me junté hace dos semanas con trabajadores de la construcción que precisamente son los que tienen contrato a plazo fijo y obra y faena y lo estaban esperando realmente con mucha ansiedad porque se les está para muchos de ellos ya se les acabó el beneficio o se está próximo a acabar lo último presidente respecto a las materias financieras y nos acompaña el director de presupuesto quien va a exponer una presentación que dice relación con los recursos financieros asociados y sobre todo con la sustentabilidad del fondo solo puedo anticipar que como ustedes recordarán en la ley aprobada en abril el fisco comprometió aportes de hasta dos mil millones de dólares para mantener la sustentabilidad de la componente solidaria del fondo seguro y estos cambios pese a que mejoran los beneficios se circunscriben dentro de ese compromiso por lo tanto no hay recursos adicionales que mostrar relativos a los que ya se informaron en el pasado eso presidente gracias muchas gracias ministro si les parece me había solicitado la palabra el diputado Lorenzini pero diputado Lorenzini si le parece director de presupuesto primero y después iniciamos la ronda de consultas Matías Acevedo tiene la palabra muchas gracias presidente voy a hacer una breve presentación respecto a lo que mencionaba el ministro de la sustentabilidad del fondo para acá bien a ver como primero como antecedente presidente esta es la evolución que ha tenido el patrimonio es decir los recursos del fondo solidario de cesantía desde el año 2018 a la fecha y lo que uno puede ver es que del año 2018 diría hasta quizás principios del 2020 ¿no es cierto? el nivel del fondo solo ha ido creciendo en el tiempo me refiero a esto siempre estamos hablando del fondo solidario durante el periodo que comprende el inicio del periodo director si pudiera ir precisando cuánto el monto de los fondos a los cuales se menciona yo sé que usted está mostrando la gráfica pero solo para claridades de todos cuál es el estado del fondo previo al inicio de la pandemia hoy día tenemos un monto previo al inicio mi información que yo tengo de abril era un fondo que tenía un valor de 3.900 millones de dólares 4.100 millones de dólares perdón y hoy día a la fecha a agosto el valor del fondo estaría en torno a los 3.900 millones de dólares esa es la información actualizada que yo tengo desde las super de pensiones ahora qué es lo que ha pasado que ha habido una serie de combinaciones por un lado tuvo un periodo de baja rentabilidad lo que afectó el patrimonio del fondo pero por otro lado tuvimos un periodo en el cual si bien existieron mayores desembolsos del fondo producto del inicio de esta ley original también tuvimos un periodo de mayor rentabilidad entonces en concreto si bien el número de por decirlo de cuotas ha caído la rentabilidad de alguna manera también ha compensado esa en parte esa cadena y hoy día podemos ver un nivel del fondo en torno a los 3.900 millones de dólares esto es lo que es el seguro de 60 lo que es las cuentas individuales entiendo no tengo el número inicial pero entiendo que las cuentas individuales están del orden de 7.800 7.900 millones de dólares que es el valor de la suma de todas las cuentas individuales obviamente ahí cada recurso pertenece a los recursos que ha ahorrado cada una de las personas en el tiempo bueno las principales medidas presidente no las voy a detallar porque ya las explicó muy bien la ministra y las remarcó también el ministro pero me gustaría mostrarle la razón de por qué el uniforme financiero de alguna manera dice que esto más que rogar gasto porque esto siempre está planteado como un aporte reembolsable es por qué ese aporte reembolsable es suficiente para sostener el fondo en el tiempo y acá con el apoyo a las super de pensiones tenemos un ejercicio que básicamente lo que hace es simular un cierto nivel de cobertura en torno entiendo al 40% y ya estamos bastante por debajo de aquello y la super se pone una autorrestricción que no está en el proyecto de ley pero es como para fijar un cierto nivel y cuando el nivel del fondo llegue a 500.000 millones el estado el fisco empieza a aportar estos 2.000 millones de dólares comprometidos que en el futuro se hacen estas condiciones para ser reembolsables y en este ejercicio lo que se hace es que como simulando este nivel de cobertura ¿no es cierto? estableciendo un piso teórico de 500.000 millones se ocupan ¿no es cierto? un poco más de 2.000 millones de dólares de los recursos comprometidos del fondo ahora obviamente acá hay restricciones que no están en el proyecto de ley como por ejemplo el piso de los 500.000 millones que podría ser algo superior y por lo tanto en ese contexto y también asumiendo que hemos tenido una cobertura menor de lo que se proyectó inicialmente que siempre las proyecciones recientes se hacen y usted conoce muy bien los informes financieros uno de alguna manera trata de estresar esto a un nivel digamos por decirlo así el peor escenario que se podría dar del uso para poder cuantificar cuánto sería el mayor aporte fiscal que se puede hacer y con todo ese escenario ¿no es cierto? nos daba en torno a los 2.000 millones ese escenario por las razones que explicaba al inicio tanto porque el fondo tenía una rentabilidad mayor a lo que se esperaba inicialmente a pesar de que se estaba usando sostenidamente durante los últimos meses y por los supuestos que están en esta simulación que en la realidad han sido las tasas de uso han sido menores a las esperadas a las estresadas por decirlo así es que los 2.000 millones de dólares comprometidos siguen siendo suficientes para que en el tiempo una vez que pasaba ¿no es cierto? este este periodo digamos de crisis sanitaria el fondo sin ningún problema se pueda recuperar y pueda volver a su nivel inicial y en ese sentido de nuevo esto solamente para marcar esto no es gasto fiscal sino que más bien es una es un aporte reembolsable que tiene el fondo en la medida que se vaya recuperando los recursos del fondo de cesantía a ir retornando al fisco eso es presidente director igual como lo hizo con el fondo solidario nos podría precisar del fondo individual ¿cuánto era el monto pre-crisis y cuál es el monto actual? el monto actual es entiendo 7.800 millones de dólares el monto pre-crisis eso se lo tendría que confirmar pero la última información que yo tengo en abril eran 8.000 millones de dólares eso lo tendría que reconfirmar pero estoy casi seguro que debe ser el monto en todo caso estas son cifras de la superintendencia muchas gracias director vamos a empezar a hacer dar la palabra solo recordar que hay varios artículos no los quiero que son los de competencia de hacienda el 1, el 2, el 3, el 5 el 7, el 8, el 9, el 10 el 12, el 13, el 14 y 16 pero recordar que en realidad los puntos de tensión eso podemos discutirlo fundamentalmente son dos artículos uno que fue rechazado en la comisión de trabajo que es el tercero y el cuarto que va a ser repuesto no era competencia de esta comisión pero por lo menos no aparece como competencia pero va a ser repuesto por lo tanto hay una indicación que repone el artículo tercero y cuarto que yo creo que va a ser el punto de mayor debate diputado Núñez usted ha hecho solicitud de la palabra y el diputado Pablo disculpe diputado Núñez disculpe el diputado Lorenzini tenía solicitada primero la palabra por lo tanto le da la palabra al diputado Lorenzini y posteriormente al diputado Daniel Núñez salvo que el diputado Núñez quiera asumir como presidente y en ese caso tengo que pedir la disculpa pero está usted presidiendo así que el diputado Núñez si fuera presidente sería distinto muy concreto presidente efectivamente como usted dice hay dos temas de trabajo que fueron eliminados que están repuestos las indicaciones que tienen que ver con los porcentajes de 70 a 55 y si es más tiempo el 50 que hay debate que se quiere que sea un poco más alto que sea un 60 un 65% son los dos temas a mí me parece dentro de lo que puede decir el ministro de Hacienda si está en la plata porque tampoco ganamos nada con hacer cosas si no tenemos los recursos pero a mí me preocupa otro tema que es una indicación ¿no es cierto? que se hizo al artículo 9 y que justamente está dentro de las indicaciones del gobierno agrega estas dos que son muy claras los porcentajes pero al artículo 9 ¿no es cierto? que ahora cambia por la eliminación y la reposición al 11 no es lo mismo pero elimina la indicación que a mí me parece clave y aquí yo creo que para mí es donde está el punto tal como nos pasó aquí y agradecer al ministro de Hacienda porque aceptó lo que aquí le planteamos lo decía también el diputado Ortiz y esto fue genérico en términos que en el proyecto que aprobamos esta mañana no estaban incorporados los conductores no estaban los registros había todo un problema con los creativeros se reunió el ministro nunca queda todo el mundo conforme pero al menos en el proyecto y se aprobó se incluyeron varias ayudas a este sector no es cierto que no estaban aquí lo que me preocupa y hemos tenido llamados telefónicos con toda la razón de los trabajadores trabajadoras más que nada de casa particular o sea ahí hay un tema porque ellas están recibiendo no es cierto de cara a su indemnización específica que tienen un 4 y algo por ciento que cada mes va para allá y con eso está el fondo pero eso se acaba pasa más en tiempo y de repente no tienen suficiente y se acaba y entonces aquí se había agregado en la comisión de trabajo una indicación diciendo una vez que se acabe esto se va al fondo se sentía solidario y por ahí pueden seguir compensando me parece razonable no es cierto pero luego cuando veo también el presidente toca los dos temas importantes de allá pero a mí yo me voy en esto con las trabajadoras de casa particular que se elimina esta indicación claramente una indicación que parece razonable puedo discutir en las otras dos si tenemos el 70 el 55 podemos subir un poco menos pero aquí una indicación absolutamente razonable y pongo en el caso y espero que el ministro de Hacienda y la ministra no es cierto Saldíaz por supuesto lo mismo que dijimos en los otros entiendan que aquí hay un área hay un tema específico de un sector de nuestro país no es cierto y que por lo tanto es dado conversar este tema buscar una solución no es cierto pero que no quede esto como en el aire o sea el resto a mí me parece razonable más allá de los porcentajes un poquito más poquito menos pero no me parece una explicación de eliminar no es cierto justamente esta indicación que va a mejorar a los trabajadores de casa particular que es uno de los más afectados en este minuto gracias presidente muchas gracias diputado Lorenzín le pediría a los ministros que vayan tomando nota para poder posteriormente responder está solicitada la palabra por el diputado Daniel Núñez sí gracias presidente la verdad que me encantaría presidir la comisión pero no no puedo estar por motivos de salud y lamentablemente se cae internet en mi casa por lo tanto no quiero dejar a la comisión en asco así que con pasaporte secretario presidente monsalve ahora que salió la norma corresponde antes no existía pero igual la hacían valer parece que había un problema ahí de peso de pedir las exigencias que corresponden ante el gobierno pero presidente mire yo creo que acá hay un debate que es muy importante que es muy importante porque es bueno hacer una pequeña reflexión yo escuchaba al director de presupuesto lo que entendí de la cifra es que en el fondo el fondo solidario todavía está bastante fin tiene recursos cuantiosos para poder todavía enfrentar todos los gastos eventuales del segundo semestre entendiendo que más se hizo una inyección de dos millones de dólares y eso me lleva a pensar entonces que hay que preguntar si se habrá sido correcto aprobar esta ley de protección del empleo como se aprobó cuando fue presentada en su primera ocasión es decir en vez de usar el fondo solidario primero se recurrió a la cuenta individual al ahorro de los trabajadores y ese ahorro permitió financiar los subsidios de cesantía en el mes de marzo para quien lo ocupó pero principalmente abril mayo junio julio y resulta que ahora que estamos en la etapa entre comillas de salida de salida ojalá eso se cumpla vamos a usar el fondo solidario entonces es bien curiosa la lógica solidaria porque la lógica solidaria del gobierno fue primero ocupemos la plata del trabajador y después pongamos la plata que está acumulada para la emergencia y yo le quiero decir presidente que tengo la más absoluta convicción que esto debe haber sido hecho al revés y debimos haber dejado los trabajadores ojalá con su cuenta de seguro individual lo más intocada posible ojalá de tal manera que no tengan la angustia de que es lo que va a ocurrir si el año dos mil veintiuno dos mil veintidós lo despiden no tiene ahorros por seguro de santidad y resulta que el fondo solidario está desfinanciado yo creo que esa es una realidad que es posible que ocurra y en esa misma línea le quiero plantear que me parece que hay que o lo que yo aspiro es a que por lo menos la tasa de reemplazo que el ministro nos decía va a quedar en un cincuenta y cinco por ciento sea equivalente para aquellos que tienen el salario mínimo al salario mínimo yo entiendo que un trabajador que gane no sé un millón con una tasa de reemplazo del cincuenta y cinco por ciento quinientos cincuenta mil pesos de todas maneras puede vivir bien aunque tenga una disminución importante de su salario pero qué es lo que ocurre con el trabajador que gane el salario mínimo y que el cincuenta y cinco por ciento lo deja con qué con ciento setenta lungas ciento sesenta por ahí aproximadamente ese trabajador queda con un ingreso muy bajo y por lo tanto yo aspiraría que esa tasa de reemplazo del cincuenta y cinco por ciento parte de un piso que sea equivalente al salario mínimo por algo se fija el salario mínimo no es arbitrario se supone que está hecho en base al ingreso que requiere una familia un trabajador para sostenerse y su familia o sea me parece muy importante que el cincuenta y cinco por ciento asegure a todo evento que un trabajador reciba en sus cuotas de subsidios de ese santía mientras está acogido hasta la ley de protección del empleo el equivalente al salario mínimo creo que es un criterio ético de dignidad que el parlamento tiene que hacerse cargo de esa situación y que con esta propuesta del gobierno tal cual como está no se hace cargo me parece también que es muy importante ver las realidades concretas esto no es solo un debate abstracto yo les quiero contar que hace yo vengo ya tres semanas peleando he golpeado todas las puertas incluyendo Hacienda Trabajo por la realidad que ha ocurrido por ejemplo en la minera Alto de Bonitaqui minera que entra en crisis económica en forma voluntaria los trabajadores los trabajadores deciden acogerse a la ley de protección del empleo porque la comuna de Bonitaqui no está en cuarentena ellos confían en la empresa acceden van a un acuerdo de ley de protección del empleo para que la minera se reorganice según la ley de insolvencia y reemprendimiento firman el documento y van a cobrar su seguro de cesantía y sorpresa la empresa no pagó ni declaró las cotizaciones del mes de junio y julio y los trabajadores hasta el día de hoy 70 trabajadores no han recibido un peso ni un peso habiéndose acogido de buena voluntad de buena fe a la ley de protección del empleo y yo hice personalmente las gestiones con la AFC con el Ministerio del Trabajo la Subsecretaría con Hacienda y la respuesta entonces es lo que la ley estipula porque al no tener dos cotizaciones pagadas ellos no pueden acceder y los fondos del trabajador están ahí son sus ahorros y no los pueden ocupar entonces claro uno dice ¿por qué entonces la empresa se aprovecha de la ley recurre a la ley sin pagar las cotizaciones de las exigencias de las empresas que no abusen de la buena fe del trabajador de la trabajadora y tiene que estar antes de hacerse efectivo este acuerdo demostrado y pagado las cotizaciones de otra manera el trabajador no va a poder hacer uso puede que las modificaciones que ahora hayan hecho lo cambien algo no sé tendríamos que revisarlo con mucho detalle no somos la comisión técnica para hacerlo pero a mí me parece que es una realidad yo creo que eso tiene que estar presente tiene que haber limitaciones que aseguren que las empresas no malucen estas normas que apuntan a la protección de los trabajadores para que se mantenga el vínculo laboral y no quede en una situación de cesantía permanente y por último presidente me sumo a las palabras del diputado Lorenzini yo también he recibido muchos llamados de trabajadoras de casa particular ellas tienen un contrato de trabajo muy especial específico hay una especie de indemnización a la cual recurrieron que se agotó hoy día no están recibiendo un ingreso permanente no obstante tienen su relación laboral en esta figura de protección del empleo y creo que deberíamos incorporar a esta situación yo entiendo que este principio solidario es justamente para proteger a trabajadores con contrato de trabajo y las trabajadoras de casa las trabajadoras de casa particular tienen contrato de trabajo y por lo tanto al tener su contrato deben también recibir la protección yo creo que es un mínimo de su heredidad y además acá quiero decirlo hay una discriminación de género porque la mayoría de las trabajadoras de casa particular son mujeres y por lo tanto nuestra preocupación por su protección social debería ser doble en relación al resto de los trabajadores eso presidente muchas gracias ah perdón yo una pregunta que quería insistir en no perdón gracias diputado Núñez veo que su intervención seguramente ha expresado el sentir de la mayoría de los diputados de la comisión porque hasta ahora nadie más ha solicitado la palabra ah perdón mi frase ha estimulado al diputado Jackson a hacer uso de la palabra diputado Jackson sí muchas gracias voy a tratar de ser conciso porque hay algunas cosas que pueden ser redundantes lo lo primero es respecto a la la sostenibilidad del fondo y por lo tanto la la magnitud de los beneficios yo creo que el escenario que se manejaba en fines de marzo abril cuando se empezó a discutir este y cuando se logró tramitar este proyecto que llegó a comisión mixta se tenían algunos presupuestos bien catastróficos lo mencionaba también el director de presupuestos en materia del uso de este fondo obviamente que han sido bastante catastróficos en cuanto a la pérdida de empleo por lo tanto uno podría evaluar que quizás no ha funcionado tanto como a uno le gustaría porque han habido muchas más pérdidas de empleo de lo que nos gustaría y quizás no se ha usado tanto el fondo como se esperaba que se usara entonces de esa perspectiva a mí me gustaría saber cuáles son los elementos que se tuvieron a la vista para fijar en 55% y que fuese decreciente a 50% o sea si hay una crítica transversal que se hizo en la tramitación y creo posterior a la tramitación después de que ya fue promulgada es que no había ningún sentido ninguno ni económico ni tampoco de términos de incentivos ni de sanitarios para que fuese decreciendo la tasa de reemplazo y el único que había era en ámbito de por así decirlo de la cantidad de plata que había de que no alcanzaba para financiar todo pero ahora estamos viendo que los fondos están más o menos llenos entonces la pregunta es por qué se insiste en ese rebaje y por qué si es que las personas no están haciendo esto de manera por así decirlo voluntaria y esa es como la primera pregunta por qué no se avanza y se aprovecha de que durante los meses que estuvo más difícil no se gastaron tanto los fondos y por lo tanto que ahora puede ser una tasa de reemplazo mejor que sabemos que cuando está en manos de trabajadores y trabajadoras puede redundar en un efecto positivo para la economía como demuestra también el proyecto del retiro de un porcentaje de fondos de pensiones el segundo punto también está relacionado con lo que decía el diputado Núñez y también acá la pregunta va para la ministra porque tengo entendido que en materia de la ley 21.230 del ingreso familiar de emergencia si bien no son contabilizados los ingresos porque obviamente no están recibiendo ingresos lo que sí estarían reclamando algunos sectores es que se le está considerando el retiro que usan en facultades del artículo cuarto de la ley 21.227 y por lo tanto a veces quedan fuera del IFE por estar ocupando sus propios fondos de esa ley entonces si nos pudiera aclarar eso porque tengo entendido que también en la comisión de trabajo esto se discutió había una indicación incluso que se puso en votación entonces que nos pudiera aclarar la situación de las trabajadoras de casa particular porque es de todo al menos al sentido común que me asiste a mí de todo de todo injusto que las trabajadoras de casa particular tengan que imputar como ingreso algo que están echando a mano de sus ahorros porque se están gastando no es como un ingreso que tenga fuente de renta o algo así y por lo tanto me parecería del todo injusto que estuvieran siendo imputados para efectos de la pandemia y al mismo tiempo preguntarle al ejecutivo porque dado que esa vez decía y yo recuerdo a la ministra decir sería injusto incorporar a trabajadores que no han cotizado a el fondo común porque no han cotizado antes y los recursos son escasos bueno dado que esos fondos han aumentado y que creo que la situación en la que están probablemente miles de principalmente mujeres en esta situación lo que creemos es que en esta oportunidad perfectamente se puede aprovechar de cambiar la ley para que ellas también sean incorporadas y desde ya con efecto inmediato puedan acceder a la parte del seguro entonces también preguntar por qué el ejecutivo no ha evaluado eso si es que insisto el principal argumento para ponerse a todo esto era que los fondos no iban a alcanzar entonces ahí yo al menos le quiero hacer la pregunta a la ministra respecto a ese punto tiene solicitada la palabra el diputado Patricio Melero solo por información de la comisión previo a las palabras del diputado Melero decir que hemos recibido seguramente algunos lo recibieron en su correo electrónico una carta de la coordinadora nacional de organizaciones de trabajadoras de casa particular a las cuales les sugiero verlo pero fundamentalmente esto está vinculado a la eliminación del que el gobierno pretende hacer del inciso final del artículo 9 diputado Melero después el diputado Leopoldo Pérez muchas gracias presidente bueno como ustedes saben tengo participación en ambas comisiones y me tocó participar activamente en el debate ayer en la comisión de trabajo y ahora en Hacienda son prácticamente los mismos artículos y lo primero creo yo presidente es relevar el contexto y la importancia que tuvo la primera ley de protección del empleo que ha sido fundamental para contener en parte la enorme pérdida de empleos formales y ha permitido que los trabajadores puedan conservar sus fuentes laborales y continuar recibiendo ingresos a pesar de no poder trabajar y a las empresas evitarles la quiebra y en consecuencia evitar también que despedir trabajadores dicho en castellano más simple si no fuera por esta ley habría del orden de 600.000 a 800.000 cesantes más puesto que se destruyeron 1.700.000 empleos y la tasa en las mujeres ha sido superior a la de los hombres de manera tal de que lo primero es relevar la importancia de la ley aprobada y en segundo lugar relevar la necesidad urgente que tiene este proyecto de ley que como lo han dicho los señores ministros y se reforzó ayer en la Comisión de Trabajo son complementos necesarios en virtud de la extensión de la pandemia y los efectos que ella ha generado de manera tal de que se hace necesario modificar tanto las exigencias para poder acceder al seguro para quienes están desempleados como también la tasa de reemplazo que justamente a propósito de la última intervención del diputado señor Jackson lo que este proyecto hace es modificar la tasa de reemplazo para que los que hoy día están recibiendo 40% producto de esta ley reciban 55 es decir sube la tasa de reemplazo y allí la importancia de esta iniciativa porque ya hay personas que por los periodos que han ido transcurriendo están ya cayendo al tramo del 40% y justamente lo que se busca es que suban al 55% también creo importante resaltar que en materia de a propósito de la intervención del diputado Núñez que el 70% del salario mínimo que hoy día está en 325 mil bueno justamente esta ley tiene un piso de 225 mil o sea nadie podría caer por debajo de eso nadie podría irse a ciento y tanto mil pesos como el diputado Núñez mencionó hay un piso y ese piso es decir que todos aquellos que reciben el salario mínimo tienen tasa de reemplazo asegurada de un 70% en tercer lugar creo también que es importante hacer ver respecto a a a a la tasa de reemplazo hubo en la comisión de trabajo una indicación que desde luego adelanto es totalmente inadmisible porque no solamente incide en materias de seguridad social sino que también incide en la hay que tener presente presidente que dado el carácter excepcional y extensivo de la pandemia que es en la que se genera este proyecto de ley flexibilizando los requisitos para acceder a las prestaciones del seguro de desempleo y fijando una tasa de reemplazo superior a la establecida por la ley porque ya he explicado que sube a 55 eso fue creado hace ya 20 años atrás cuando se regiló sobre el seguro de desempleo en el gobierno del presidente Lago subir aún más el porcentaje de la tasa de reemplazo genera algunos efectos que yo al menos quisiera señalar para que los señores ministros pudieran opinar y luego al debate de esta comisión en primer lugar un aumento muy excesivo de la tasa de reemplazo de la cuenta individual genera que dichos recursos se agoten más rápido debiendo entonces la persona acogerse al fondo de cesantía solidario que tiene un tope máximo de dinero a entregar mensualmente es decir podemos generar un efecto no deseado con un alza de esa proporción y a su vez el fondo de cesantía solidario está siendo capitalizado por el estado en la actualidad por lo que un acercamiento del ingreso a él significaría un mayor gasto fiscal recordemos que el estado ya inyectó esto 2.000 millones de dólares dentro del acuerdo que el ministro señaló de 12.000 millones de pesos respecto a la indicación que establece que las trabajadoras de casa particular se puedan acoger al seguro de cesantía solidario una vez que se agoten esos recursos acumulados en su cuenta individual de indemnización tiene a mi a mi juicio algunos comentarios y efectos negativos que quisiera también relevar en primer lugar el artículo 11 del proyecto de ley la señora ministra no sé si lo mencionó en su intervención de hoy día pero sí lo resaltó mucho el año pasado perdón en la comisión de trabajo el día pasado que el tema de las trabajadoras de casa particular justamente permite la compatibilidad de esta iniciativa con el ingreso familiar de emergencia que era algo que antes no podía hacerse y que ahora sí queda en virtud de lo que dice el artículo 11 con una buena solución que no tenían hasta antes ahora la indicación que se está planteando nuevamente tiene un problema de admisibilidad porque trata de materias de seguridad y genera gasto fiscal considerando que el estado se encuentra como ya he dicho capitalizando el fondo de santidad solidaria pero el problema más complejo que a mi juicio tiene esta indicación es que y que la está solucionando un proyecto de ley del senador letelier que justamente lo que busca el senador letelier es crear la posibilidad de asimilar a las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía igual que el resto de los trabajadores pero no podría hoy día hacerse algo que no está creado y por consiguiente esa iniciativa de ley del senador letelier tendrá que votarse resolverse pero justamente él ha presentado el proyecto de ley en esa dirección de no ser así se establece un privilegio a favor de las trabajadoras de casa particular que no tiene ningún otro trabajador que no cotice en el seguro de cesantía como lo son los trabajadores independientes a cuenta propia o los contratos anteriores al año 2001 y además se establece una discriminación arbitraria en contra de los trabajadores que mes a mes aportan de su salario para el seguro de cesantía o sea un trabajador de la construcción podría con justicia decir bueno yo cotizo todos los meses ¿cierto? el 0.6 de mi sueldo el empleador pone un 2 y tanto pero resulta que aquí una trabajadora de casa particular no cotiza nada y sin embargo va a recibir el beneficio entonces es una discriminación arbitraria en contra de los trabajadores que sí cotizan para el seguro de cesantía sea individual o solidario la mayor parte es con cargo del empleador eso ya lo sabemos ya que se permite la utilización de este a personas que nunca se permitiría la utilización de este a personas que no han contribuido a él y por último señor presidente las trabajadoras de casa particular no cotizan en el seguro de cesantía sino que únicamente en su cuenta individual de indemnización y esto es lo que justamente a la luz de la crisis ha quedado en evidencia la falta de seguridad social de dicho mecanismo y esta es la razón por la cual el senador Letelier ha iniciado la discusión que ya he mencionado el proyecto actual se definió que las trabajadoras de particular se acojan al IFE para no agotar justamente los recursos de las cuentas individuales de indemnización que ellas tienen en un sistema que ya sabemos el código de trabajo lo establece particular por último señor presidente hay una indicación que se presentó ayer en la comisión de trabajo un artículo 14 TED BIS y 4 nuevo que la verdad tuvimos muy poco tiempo para verlo es muy difícil lograr establecer la verdadera dimensión los alcances que tiene entiendo que el ejecutivo ha presentado unas indicaciones que justamente la señora ministra del trabajo comprometió ayer en la comisión de trabajo para buscar una redacción mejor en esos artículos y que se trata de normas que establecen la posibilidad de generar contratos transitorios de trabajo mientras uno se encuentra suspendido de otro trabajo para la razón dada es para evitar la informalidad de estos trabajos sin embargo hay una serie de medidas que hay que ver adecuadamente sobre esas indicaciones y que espero yo que la redacción nueva que ponga el ejecutivo podamos analizarla en mayor detalle muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado me le agradecemos su intervención le corresponde al diputado leopoldo pere gracias presidente gracias presidente por su intermedio al presidente al ministro de hacienda he escuchado varias intervenciones respecto de el porcentaje de la tasa de de reemplazo pero revisando el el acuerdo del 14 de junio y esa es la pregunta concreta ministro en el punto E dice mejoras se acordó mejoras a la protección del empleo y seguro de santidad y viene una serie de detalles de puntos en los cuales está el porcentaje del 55% etcétera ya acordado entonces me gustaría si nos pudiera profundizar un poquito más ministro respecto a este tema que estamos debatiendo en este proyecto de ley que me imagino está en concordancia con el acuerdo del 14 de junio esa es mi pregunta presidente gracias muy bien le damos la palabra a la ministra del trabajo al ministro de hacienda para que puedan contestar las preguntas posteriormente a eso sugiero que procedamos a votar y terminada la intervención del ministro voy a hacer una sugerencia del procedimiento de votar ministro el diputado Lorenzini muy previo es que yo como digo tengo problemas y quiero aprovechar la buena disposición del ministro de hacienda y a ver si la ministra también sigue lo mismo que tuvimos aquí tengo problemas con las casas particulares entiendo que hay que sacar rápido este proyecto porque son mejoras son ayudas no es cierto igual como hicimos con los taxistas a lo mejor no sé si por un proyecto adicional los próximos días o algo vamos a buscar la manera de compensar porque si se le agota el pozo del 4% propio por las tasas propias que tienen quedan ahí entonces es razonable creo que nadie puede discutir buscar a lo mejor me decían claro que aquí con esto estamos enreando pero a lo mejor podemos tener compromiso como lo tuvimos y cumplieron no es cierto que los próximos días tengamos un proyecto de ley o algo que busque mejorar esta situación presidente gracias si la experiencia dice que parece que a lo mejor llegar a comisión mixta diputado ministros ¿quién quiere partir? ministra ningún problema sí, ministra del trabajo usted tiene la palabra muchas gracias bueno me quiero hacer cargo del tema de los trabajadores de casa particular que es un tema que es muy sensible y es un tema que ha llevado mucho tiempo en el cual tenemos que darle una solución nosotros efectivamente tenemos a los trabajadores de casa particular con un sistema de protección para casos de desempleo que es distinto al del resto de los trabajadores dependientes del sector privado y que consiste en una indemnización a todo evento que es financiado con una cotización de un 4,11% que es de financiamiento exclusivo del empleador esto ha llevado a que ellas tengan cuentas individuales con la totalidad de los recursos y lo puedan retirar de una sola vez en caso de una desvinculación y que para fines de esta pandemia demostró absoluta insuficiencia para poder hacerse cargo de la magnitud del problema y es por eso que nosotros hemos tomado la decisión y esto acá se le ha comunicado a los trabajadores de casa particular y lo comunicamos tanto en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados como también en el Senado de patrocinar un proyecto que contemple la posibilidad que las trabajadoras de casa particular dejen de cotizar en este régimen extraordinario y pasen al sistema común de indemnización de este seguro de cesantía y de esta manera tengan tanto las prestaciones otorgadas por lo ahorro o su cuenta individual así como un fondo solidario del seguro de cesantía incluso el proyecto lo que buscaría es que los mismos recursos que tienen hoy en día en sus fondos de indemnización pudiesen llevárselo a el seguro de cesantía y que se les haga el reconocimiento de los meses cotizados y de esa manera poder acceder a las prestaciones la idea es poder trabajar en este proyecto lo más rápidamente posible cosa que ya hemos visto que es posible cuando está el consenso previo y hay diálogo desarrollado poder tener un proyecto que sea ley ojalá en un plazo muy agotado para que puedan acceder a estos beneficios y esa es una solución definitiva a un problema y no una solución que sea transitoria con respecto al tema del IFE efectivamente tal como plantea el diputado Jackson hoy en día hubo algunos problemas en su aplicación lo que se buscó en esta ley es establecer expresamente que se puede ir al ingreso familiar de emergencia a pesar de estar suspendida sin tener que hacer uso de esta indemnización a todo evento porque se nos planteó y esto fue parte de la discusión que de lo contrario quedarían sin protección en caso de que con posterioridad fueran desvinculadas y así quedó expresamente establecido en el artículo 11 inciso primero del proyecto que está a disposición de ustedes ¿por qué razón si se considerarían los ingresos del 411 si es que son retirados para fines del IFE? bueno por la misma razón que todos los ingresos por ejemplo de la ley de protección al empleo son considerados respecto del resto de los trabajadores dependientes si es que hacen uso de ellos y solamente tienen derecho al IFE en el marginal en la diferencia y por lo tanto se aplican exactamente las mismas reglas que al resto de los trabajadores con respecto al caso que planteó el diputado Daniel Núñez un caso que efectivamente lo hemos estado viendo en el Ministerio del Trabajo que yo creo que es importante que quede claramente establecido que en la ley 21.227 a diferencia de lo que ocurre con el seguro de cesantía en la cual las cotizaciones deben estar declaradas y pagadas para fines de la ley 21.227 se estableció expresamente que iban a tener acceso a las prestaciones estuviesen o no estuviesen estas cotizaciones pagadas si es que en el fondo se lograba acreditar este vínculo de subordinación y dependencia y así quedó establecido en la ley y por lo tanto la información que tengo yo y hay información que me gustaría poder conversarlo después en privado que el caso se ha estado tratando y se ha estado viendo para darle solución al problema usted me dice que no pero le digo que lo estamos trabajando pero la ley expresamente en cuanto a la ley de protección al empleo plantea esto y eso está establecido en la ley que ya es ley de la república y por lo tanto tenemos que darle una solución a los casos según si usted establece y así es efectivamente que son trabajadores que tienen declaraciones declaradas y no pagadas y no están percibiendo los beneficios y esto acá entonces habría que entrar a determinar que cumplen con el resto de los requisitos distinto es lo que ocurre si es que han sido desvinculados porque en esos casos si se exige que las cotizaciones estén al día eso sería por parte de las preguntas que me que me formularon muchas gracias ministra procedemos a darle la palabra al ministro Hacienda ministro Briones tiene la palabra gracias presidente voy a referirme a dos temas principales uno es relativo a la evolución del fondo presidente yo creo que este punto conceptualmente es importante entenderlo es una buena noticia que efectivamente el fondo la luz de lo que mostraba el director lo que contaba el director mantiene niveles de dinero importante y eso creo que es una buena noticia porque lo que hay que entender acá presidente son dos cosas lo primero es que nosotros cuando trajimos acá y yo mismo lo dije en esta sala si no me equivoco cuando trajimos la ley de protección del empleo esta fue una pregunta recurrente cuál era lo supuesto que se había usado el diputado Jackson me acuerdo que me preguntó eso nosotros siempre dijimos que nosotros hicimos todos los cálculos estresando al máximo la situación es decir tomando un porcentaje muy alto de personas que se cogieran a la suspensión del empleo y por tanto tiempo y eso es parte del criterio conservador con el cual nosotros obramos a la hora de tener un informe financiero pero el tema del fondo presidente es el siguiente acá la imagen que uno puede llevarse respecto a la sustentabilidad del fondo es engañosa por lo siguiente porque un trabajador suspendido la pregunta relevante es si va a recuperar su puesto de trabajo o ha agotado sus pagos entrar a un periodo de cesantía que como nosotros vimos los meses de pago de la ley de protección del empleo no excluyen que ese trabajador si es que su contrato no se renueva pueda tomar a plenitud todo y cada uno de los meses que el seguro de cesantía en su concesión de desempleo mandata por lo tanto la evaluación respecto a la sustentabilidad del fondo tiene que considerar los dos elementos déjenme plantear de otra manera un trabajador hoy día suspendido si es que no hubiera tenido esta ley probablemente hubiera caído en la situación de cesantía y hubiéramos tenido una evolución del fondo relativamente en línea con la que hemos visto hoy día pero la pregunta relevante es en ese caso en ausencia de ley si ese trabajador hubiera tenido acceso a beneficios adicionales la respuesta evidentemente es no y esos beneficios adicionales son los que da esta ley y los que se van a ver se van a hacer sentir en materia del fondo por lo tanto acá hay que mirar la película completa presidente y esperamos por supuesto todos que esos más de 700.000 trabajadores suspendidos retomen sus puestas de trabajo esa es la aspiración de todos pero bien sabemos que ahí hay un riesgo son trabajadores en riesgo como lo muestran las distintas encuestas que ha presentado el Banco Central y otras y ahí tienen que estar concentrados nuestros accionarios de la política pública para que vuelvan a sus funciones naturalmente eso es un punto respecto a la sustentabilidad presidente y que va en línea con lo que decía el director segundo el diputado Pérez me preguntaba si los guarismos de tasa de reemplazo que he contenido se acaso eran los del acuerdo y la respuesta es sí y no sí en el sentido que lo que ahí se acordó efectivamente fue subir la tasa de reemplazo al 55% para todos los trabajadores independiente de su tipo de contrato si es indefinido o a plazo fijo y obra y faena en ese sentido sí es también la línea de lo que propusieron los economistas en esas discusiones en paralelo y hay una respuesta en que es no la respuesta ¿por qué? porque el proyecto que ustedes tienen a discusión mejora ese guarismo acordado en ese acuerdo nacional lo mejora en varias dimensiones en primer lugar y ya lo dije para un trabajador por plazo fijo y obra o faena ustedes recordarán que la ley vigente su tasa de reemplazo parte en 50% hoy día se mantiene plana en 55% pero al primer mes ese trabajador recibe 70% o sea ahí hay una mejora concreta respecto a lo que está en el acuerdo y más aún ese trabajador por plazo fijo y obra y faena tenía derecho a tres mensualidades tres giros en este proyecto de ley fuera del acuerdo pero mejorado producto de la tramitación tiene derecho hasta cinco pagos entonces hay varias cosas que apuntan en la dirección y ese creo que es el punto de fondo presidente creo que el objetivo de este proyecto es ir en beneficio de trabajadores y trabajadoras que por cientos de miles hoy día están en una situación de suspensión y que esperan estos beneficios que evidentemente son mejoras muy sustantivas en distintas variables incluyendo la accesibilidad al fondo seguro de cesantía y que por lo tanto van en la dirección más que correcta es un esfuerzo importante termino diciendo porque el diputado Lorenzini ha puesto bastante énfasis en las trabajadoras de casa particular creo que tiene un punto muy válido ahí y lo hemos visto este debate ha surgido en distintos proyectos de ley solo decirle diputado que en el proyecto clase media donde también usted levantó este punto nosotros tuvimos la ocasión de presentar en la comisión de economía hace unas diez días atrás donde volvió a surgir este punto y el director de impuestos internos comprometió una solución porque el problema que teníamos ahí es que las cotizaciones de las trabajadoras y trabajadoras de casa particular no quedan registrados por el empleador en impuestos internos por lo tanto no existe registro administrativo cuál era su sueldo pero en cambio comprometimos una solución que era por la vía de las cotizaciones pagadas poder inferir o construir un sueldo un sueldo y eso está en operación y entiendo que impuestos internos lo voy a informar a la comisión respectiva pero solo para tomar su importante punto hay varios ejes de la discusión en distintos proyectos que se han ido orientando a dar cuenta de esa realidad gracias muchas gracias a ambos ministros sugiero que procesamos punto reglamento diputado presidente le pido la palabra presidente sí punto reglamento lo que pasa presidente que he escuchado mucho aquí de un acuerdo que están dentro del acuerdo fuera del acuerdo yo no sé yo no he participado en ningún acuerdo si podemos pedir que nos hagan llegar copia a la secretaria al acuerdo ese que habla para un poco ver de qué se trata por favor gracias presidente gracias diputado Lorenzini diputado Núñez previo a proponer un procedimiento de votación alguna consulta adicional o comentario sí un comentario y algo sobre la votación lo primero es a la a la ministra Faldívar si mi idea no es una polémica sobre esto mi idea es que lo que aquí se acuerde en el parlamento realmente llegue y beneficie a los trabajadores que necesitan hacer usar estos instrumentos y yo quiero decirle que la interpretación que hace el administrador del fondo de cesantía es que dice para que sea efectivo la acogida la ley de protección del empleo del trabajador sus cotizaciones deben estar a lo menos declaradas es decir podrían no estar pagadas pero sí tienen que estar declaradas en el caso de la minera alta de Punitaqui el empleador no las pagó tampoco las declaró y la respuesta formal es que esos trabajadores no tienen derecho a cogerse la ley y en el mes de julio no se les pagó ni un peso entonces yo lo que digo es que resguardo tiene este gobierno con respecto a que empresas que abusan de los trabajadores como este caso no se aprovechen de ellas ninguno ninguno y yo hice toda la gestión y largas reuniones con el equipo de la subsecretaría de trabajo pedí ayuda en Hacienda en todas partes entonces yo quiero alertar sobre ese punto porque aquí eso hoy día no queda resuelto y si en Chile hay un mal empleador que abuse va a volver a ocupar esta norma no va a declarar no va a pagar las cotizaciones y esos trabajadores no van a poder acceder al beneficio de la ley de protección del empleo me parece algo grave aunque sean uno, dos, quinientos casos creo que son muchos más de los que uno puede imaginar eso presidente y luego de un tema metodológico yo estaba revisando los comparados que no es tan fácil hacerlo a la distancia pero de las indicaciones del ejecutivo vi que la indicación catorce bis y catorce cuater apunta a algo que no tiene ninguna relación con las materias que ve la comisión de Hacienda son temas propios de la comisión técnica por lo tanto yo le quiero decir que no podemos votar eso porque nosotros no podemos votar temas que corresponden a competencias exclusivas de la comisión técnica eso es lo primero lo segundo que en la indicación del gobierno el artículo 9 es un poco más complejo porque el artículo 9 que se aprobó en la comisión de trabajo claro es una indicación que genera gasto fiscal de una u otra manera en mi opinión la genera yo no sé que ser franco porque incorpora a las trabajadoras de casa particular el seguro de Santía pero de todas maneras nosotros no hemos votado hasta ahora ninguna indicación que se haya generado una comisión lo que corresponde es que eso lo vea la sala porque nosotros no somos comisión revisora de lo que hacen otras comisiones del congreso yo quiero recordarles que hay un acuerdo de los comités que está vigente mientras no hay un acuerdo distinto entonces yo quiero decir que me parece incorrecto que el ejecutivo nos traiga acá esa discusión del artículo 9 eso son de las dos cosas por lo menos formales que me parece que como indicaciones del ejecutivo no podrían votarse en la comisión de la hacienda sería particularmente grave hacerlo de esa manera eso presidente presidente muchas gracias diputado Núñez la palabra del diputado Alexis Sepúlveda gracias presidente no lo que pasa lo que pasa es que hay un hay un planteamiento hay una preocupación y viene así también de la comisión del trabajo de la situación de las trabajadoras de casa particular y el diputado Pablo Lorenzini a Camilao y todos han pedido que pueda haber una solución y hizo un planteamiento y yo siento que la respuesta no es digamos una seguridad de que este tema se pueda abordar en otra instancia y por lo tanto a menos que haya una precisión no nos deja más alternativa que intentar avanzar con lo que eventualmente contiene este proyecto presidente muy bien disculpa Francisco es que vamos a ordenar la la es que sobre ¿quiere hacer una precisión? sí Francisco ¿quiere hacer una precisión? sí presidente con mucho gusto Francisco si se pudiera perdón con respecto a la comisión presidente no lo que ocurre es referente por su intermedio a lo manifestado por el diputado Núñez quería solamente quizás no porque no estaba dentro de sus antecedentes lo que ocurre es que esas indicaciones las de 14 bis y 14 cuates la la indicación 14 bis fue votada a favor en la comisión de trabajo ¿se escucha? se escucha fue votada a favor en la comisión de trabajo pero la propia diputada Natalia Castillo nos pidió en alguna instancia modificar la palabra transitorio se refería a unos contratos transitorios que no existen en el código de trabajo sino que se trata de contratos a plazo fijo por obra faena que son los que accedan al edificio es una adecuación formal y en cuanto a la a la no a la no a la no pertinencia del 14 cuates efectivamente sí tiene pertinencia puesto que la ley de protección al empleo establece un beneficio con cargo al fondo solidario entre otras cosas la cuenta individual y fondo solidario que son de seguridad social y efectivamente llegan a errogar gasto fiscal esos beneficios tienen una suerte de requisitos y estos requisitos están siendo alterados en el 14 cuates por lo tanto tiene toda la pertinencia que los vea la comisión de hacienda eso es lo que quería precisar señor presidente primero les quiero sugerir lo siguiente entiendo que hay indicaciones del ejecutivo para reponer en el artículo 3 y 4 que fueron rechazados en la comisión de hacienda ambos son repuestos en una misma indicación hay una indicación del ejecutivo para eliminar el inciso final del artículo 9 y hay dos indicaciones del ejecutivo que le quiero pedir a la secretaria nos pueda aclarar su pertinencia producto que al mirar no corresponden artículos de competencia de la comisión de hacienda que es la indicación que agrega al artículo 14 bis y al artículo 14 cuater presidente de las indicaciones ejecutivos que reponen el artículo 3 y 4 hay que votar más todas las otras propias señaladas anteriormente el artículo 9 también hay que votarlo con su nuevo inciso lo que no corresponde votar acá es el artículo las modificaciones al 14 bis y la indicación al 14 cuarte para eliminar muy bien declaro las indicaciones al 14 bis al 14 cuater inadmisibles no son competencias de esta comisión y le propongo a la comisión proceder de la siguiente manera pudiéramos en una sola votación aprobar todo aquello que no es objeto de las indicaciones en una sola votación y posteriormente votar de manera separada las indicaciones del ejecutivo que sería una indicación para reponer el artículo tercero y cuarto y otro para eliminar el inciso final del artículo 9 dicho eso secretaria quien está pidiendo la palabra yo ministra dígame señor presidente yo quiero insistir en la voluntad del ejecutivo de darle una solución al problema de las trabajadoras de casa particular definitivo y en ese sentido nosotros estamos por incorporarlas al seguro de cesantía en igualdad que el resto de los trabajadores del sector privado los trabajadores dependientes del sector privado y por lo tanto estamos trabajando en el patrocinio de un proyecto que contenga esta posibilidad el compromiso es absolutamente claro ya lo hemos señalado tanto en la comisión de trabajo de la cámara como en el senado lo hemos hecho con las mismas trabajadoras de casa particular y yo creo que esta es la forma de resolver un problema que lo hemos venido arrastrando durante todo este tiempo y es una solución definitiva a la dificultad que se nos ha planteado sí ministro agradezco su buena disposición su mirada de futuro pero lo concreto es que la trabajadora de casa particular está hoy día sin ingresos y la solución futura no le sirve así que agradezco su agradezco su buena disposición pero como dice el diputado Jackson eso les podría servir para la siguiente pandemia pero no para esta dicho eso vamos a proceder a votar estimada secretaria le pediría que tomara votación una primera votación respecto a todos aquellos artículos que no han sido objeto de indicación por parte del ejecutivo no es necesario que le diga los artículos lo tiene claro ya perfecto señora Cid a favor señor Jackson señor Lorecini señor Melero a favor a favor a quien le tomo al final a usted al final señor Núñez disculpa María Eugenia pero se me cayó la señal entonces el artículo 3 y 4 no va ahora en este paquete estamos votando todo lo que no ha sido objeto de indicación por parte del ejecutivo ya yo me voy a sostener atención señor Ortiz a favor señor Pérez señor Ramírez a favor señor Santana señor Chilin señor Chilin tiene que dar usted su audio ¿ahí? a favor señor Sepúlveda por secretaria señor Fumio Lombro a favor presidente a favor me parece muy interesante 12 a favor una abstención ninguna en contra 12 votos a favor una abstención ningún voto en contra vamos por lo tanto a proceder a votar la indicación del ejecutivo a los colegas a los colegas que están vía telemática que corten porque se escucha de repente los audios de sus respectivas casas presidente le quiero ser presente que lo que repone el ejecutivo es el artículo tercero sin embargo sin el inciso final tenganlo presente no agrega en su indicación donde dice mediante decreto supremo dictado en el ministerio de haciendas escrito además está en la página 4 ¿por qué no me siguen en el comparado? yo creo que no es más fácil ¿sí? este inciso no lo incorpora cuando repone la indicación ese inciso está en la página 4 del comparado ministro ¿alguna explicación? en virtud de que el artículo originalmente en trabajo contemplaba un inciso final que entiendo y usted me podrá corregir entregaba a una facultad al ejecutivo que una vez terminada la vigencia de la ley por decreto pudiera extender el beneficio si es que así lo consideraba pertinente producto de las condiciones económicas presidente esto fue incorporado en el senado no venía en el proyecto original bueno votemos entonces indicación del ejecutivo al artículo ¿ministra quiere responder? si esto de acá es un error debiera estar incorporado este inciso final esto de acá la idea era reponer exactamente lo que sabía ayer caído en la cámara de la comisión de trabajo vamos a vamos a recabar más allá de que alguien vaya a votar a favor u otro en contra sugeriría que pudiéramos autorizar entendemos que esa es la de buena fe autorizar que la votación se entienda incorporado el inciso final del artículo que le da la facultad al ejecutivo de que si así lo estima por las condiciones laborales y económicas del país extender el beneficio por decreto para eso requiere unanimidad habría unanimidad la comisión efectivamente la indicación lo omitió pero si señala la ministra lo que lo que ocurre es que está indicando que habría sido un error considerémoslo incorporado a la hora de la votación y el ejecutivo podrá disculpen el ejecutivo entiendo podrá incorporarlo mediante una indicación en la sala si así lo estima perteniente le parece así que lo votamos como si estuviera presente entonces vamos a proceder a votar la indicación del ejecutivo que repone el artículo tercero que fue rechazado en la comisión de trabajo y que es la que fija las tasas de reemplazo a la hora de usar el beneficio de la ley de protección del empleo y del seguro de cesantía en los mismos términos que viene del senado señor asid a favor señor jackson yo me voy a abstener del guarismo del artículo que me tiene señor loresini señor melero a favor presidente especialmente considerando que si no se aprueba esta tabla miles de trabajadores van a estar van a seguir recibiendo el 40% como están hoy día y esto les permite subir al 55% no se puede rechazar más a favor señor núñez en contra secretaria porque considero que tiene que subirse significativamente el retorno que se hace a los trabajadores en contra para ir a una comisión mixta y ahí poder exigirle al gobierno que suba el aporte del seguro de cesantía de los trabajadores señor ortiz señor ortiz señor ortiz tiene que dar su micrófono por favor no se está bien a favor señor pérez a favor señor ramírez a favor señor santana señor chilin me voy a tener a la espera de que el gobierno mejore la oferta para poder votar a favor señor sepulver esto no está considerado de manera precisa en el acuerdo por lo tanto me abstengo señor con violenbrot y vamos salve bueno yo no me la discusión si está de manera precisa voy a creerle al ministro porque no me acuerdo en estos momentos de que está las tasas de reemplazo de manera precisa en el acuerdo aún así quiero decir aún así quiero decirles que no encuentro motivo razonable para que no siendo hoy día costo del estado y siendo bastante poco probable que se utilice los 2.000 millones de dólares que comprometidos por el estado para poder reemplazar los salarios de los trabajadores que están con sus contratos suspendidos no veo razonable que no usando recursos fiscales sino recursos de los propios trabajadores se le obliga a los trabajadores en marco de esta pandemia a recibir la mitad de su salario creo que es una situación que es someter a 700.000 trabajadores una situación profundamente dramática creo que los trabajadores apenas viven con su sueldo es imposible que puedan vivir con la mitad de su salario por lo tanto yo voy a votar en contra esperando sinceramente que la sala podamos enviar a este proyecto a comisión 7 a favor 2 en contra y 4 abstenciones aprobado el artículo tercero que se repone el artículo cuarto que también viene repuesto por el ejecutivo y viene en los mismos términos sin modificación si vamos a votar la indicación del artículo de la reposición del artículo cuarto si les parece a la comisión repetimos la misma votación si ya muy bien se repite la votación correspondería a votar por lo tanto la indicación al artículo 9 del ejecutivo que busca eliminar el inciso final del artículo 9 está en la página 13 del comparado y solo para leírsele para tener claridad para que los diputados puedan tener claridad el inciso final dice lo siguiente una vez agotados los recursos acumulados en la cuenta individual de indemnización de 4,11% de los y las trabajadoras de casa particular comenzará a operar el fondo de santidad solidario en iguales condiciones de porcentaje que los y las trabajadoras beneficiarias del artículo cuarto de la presente ley en ese contexto la indicación busca eliminar este inciso secretaria sometamos a votación la indicación del ejecutivo señoras si a favor señor jackson totalmente en contra yo creo que si bien puede ser super positivo que exista un proyecto con celeridad que para un próximo evento catastrófico ya sea de manera individual o de manera colectiva como lo estamos viviendo las trabajadoras de casa particular cuenten con un mecanismo eso no exime la urgencia de actuar frente a la situación actual que es totalmente que fue totalmente previsible que consta en las actas que de la comisión mixta que tuvimos en el senado cuando se tramitó este mismo proyecto y que cuatro meses después estamos volviendo a hablar de lo mismo y se vuelve a chuter hacia adelante entonces a mí me parece que es importante que el gobierno se haga cargo de esto y por lo tanto yo creo que es importante poner una presión importante en esta materia y que ojalá que en mixta podamos encontrar una solución para las trabajadoras de casa particular así que yo rechazo señor Lorecini voy a confiar en el compromiso de la ministra y del ministro nos cumplieron hace dos o tres semanas yo espero que de aquí a diez días máximo tengamos esta ley sobre la mesa si no ya volveremos pero quedó en acta el compromiso así que voto a favor señor melero presidente junto con la buena noticia que llegan a estos minutos de que el gobierno y celestino córdoba han llegado a un acuerdo y el machi ha depuesto la huelga de hambre voto a favor de la indicación del gobierno señor en contra secretaria porque esta indicación es la única garantía que tenemos en el debate parlamentario que se va a resolver el problema que hoy día queja a cientos a miles de trabajadoras de casa particular y le pido a los diputados de hacienda que tengan presente eso porque este es el respaldo que tenemos para que el gobierno haga algo en la sesión de mañana si esto está fuera nuevamente vamos a quedar en el aire con el tema tan grave de las trabajadoras de casa particular rechazo señor Ortiz así como el penúltimo día de julio confía en usted señor ministro y se lo recalqué hoy día a los dos minutos y segundos que me dieron confío plenamente en la ministra del trabajo y tradición social como también con usted señor subsecretario y naturalmente usted como ministro de hacienda pero debe ser rápido si esa ley porque nuestras nanas nuestras trabajadoras lo necesitan así que por eso pensando en que de aquí 15-20 días vamos a decir cumplieron espero que así sea voto a favor señor pérez voto a favor señor ramírez a favor señor santana señor chile contra señor sepulver yo no veo cuál es el problema o cuál es la gran dificultad que puede generar el que hoy día se trate de buscar una solución a las trabajadoras de casa particular por lo tanto por lo tanto rechazo la indicación del ejecutivo señor formío lembró yo confío totalmente en lo que ha expresado el diputado Ortiz en el sentido de que va a una buena solución porque están todos los las intervenciones digamos de la ministra que ya va en esa línea la ministra del trabajo me da toda la confianza y también está ratificado yo sé que el ministro haciendo cumple la palabra por eso voto a favor de la indicación señor muchas gracias secretaria yo voy a votar en contra entiendo y trato de comprender lo que ha planteado la ministra del trabajo entiendo que hay reuniones coordinación y seguramente trabajo desde hace tiempo respecto a la agenda de las trabajadoras de casa particular y uno de ellos es darle mayor seguridad social entiendo la voluntad de la ministra de resolver el problema de darle seguridad social incorporándolas con todos los derechos en lo que es la aplicación del seguro de desempleo no veo como eso puede resolver la situación actual de hoy día de aquellas que han perdido su fuente de trabajo y por lo tanto es que no veo motivo si es que todos entienden el problema y todos entienden que hay que resolverlo o no resolverlo en el marco de esta ley y en ese sentido voy a votar en contra de la indicación del ejecutivo que busca eliminar el inciso que protege a las trabajadoras de casa particular ocho a favor cinco en contra aprobado presidente si diputado informante el diputado señor núñez bueno el proyecto ha sido completamente debatido votado es despachado hay tres indicaciones que nosotros enviamos desde nuestra oficina lo que pasa lo que pasa diputado es que salvo que tengamos unanimidad todos los artículos fueron votados son solamente son meramente de información siempre hemos hecho eso en la ley de presupuesto y en todas las leyes que competen a esta comisión si sugeriría si sugeriría secretaria que pudiéramos ver si efectivamente han sido recibidas formalmente y cuando yo sugeriría que como esta no es la primera vez que se produce esta dificultad yo mientras dure esto sugeriría que garanticemos que las indicaciones no solo se envíen por correo sino que se ingresen formalmente como acuerdo para no evitarnos este tipo de dificultades le pediría a la secretaria que diera lectura si son de información le pediría unanimidad a la comisión para darlas por incorporadas en tu caso son todos artículos nuevos no modifica nada de lo ya aprobado agrego un nuevo artículo 17 con el siguiente texto el registro que se refiere al artículo 27 de la ley 21.227 deberá estar disponible en formato procesable y junto con la información ya prevista en dicha disposición deberá incorporar adicionalmente lo siguiente tamaño de ventas comunas y actividad económica conforme a la clasificación del servicio impuesto de interno del empleador cuyos trabajadores han sido beneficiados de dicha ley o esta y número de personas que han sido despedidas luego de haber hecho uso de la ley 21.227 o sus modificaciones yo sugeriría que no nos complicáramos la vía son indicaciones que las indicaciones que son de información pediría que la tiramos por aprobada y la y la que no corresponde a información al tiro ministro de la palabra no obviamente no la votemos si hay acuerdo en eso podemos votar las de incorporar las indicaciones ¿no hay acuerdo? previo al acuerdo que usted está solicitando entiendo que la indicación que se acaba de leer habla de ventas por cada empleador o sea que esa información yo no sé si tiene carácter público bueno tamaño de ventas de cada empleador o sea es cuánto vende cada empleador o cada negocio o cada empresa que tiene un trabajador o trabajadora entonces no me parece que entreguen el dato de venta vamos por parte la palabra el ministro estaba pidiendo la palabra sí sí como el diputado Jackson es quien ha hecho ingreso de las indicaciones le pido al diputado Jackson que explique cuál es insiste en tratar de votar cuál está disponible a considerar que no son de información y posteriormente le vamos a dar la palabra al ministro de Hacienda y después de eso resolvemos ya a ver qué es lo que pasa que convendremos que en general estas políticas es bueno que puedan ser analizadas por la sociedad civil en su conjunto y por lo tanto que estén en datos procesables hoy día mucha de esta información existe pero está en PDF como si fueran fotos y no son procesables por lo tanto hay que entrar casi que hacer un acto de ingeniería reversa informática para poder scrapear los datos y ponerlos en una tabla lo que estamos tratando de hacer y a diferencia de lo que quizás se pueda intuir del texto o defender del texto es información que ya siendo pública del servicio impuesto interno donde se clasifican las empresas y cuando dan la información definen cuántos son el tramo de ventas ya ellos tienen están en ciertos tramos de ventas las que están para clasificar como PYME tienen que estar bajo si mal no recuerdo las 100.000 UF de venta anuales y así sucesivamente hay clasificación por venta en UF y por lo tanto esa es una información que mantiene el servicio impuesto interno las dos primeras indicaciones son solamente de información y por lo tanto la verdad es que acá lo único que pueden rechazarla si quieren pero lo que yo estoy tratando de pedir es que simplemente se voten porque desde la academia desde las organizaciones de la sociedad civil desde los think tanks es importante contar con esa información para poder después evaluar y hacer un escrutinio de si la política pública fue efectiva o no Diputado Melero Presidente la verdad que es bueno que discutamos estas indicaciones porque no son tan inocuas como en apariencia se planteaban lo primero que quiero señalar no es requisito para acogerse a la ley 22.027 tener un número máximo de información no corresponde a mi juicio exigir esa información además dijémoslo con claridad al tiro nada impide que después de acogerse de la ley algún trabajador pudiera eventualmente ser despedido yo me temo que este tipo de información se puede el día de mañana prestar una suerte de casa de bruja respecto a quienes sean suspendidos es una información presidente que no es tan fácil llegar y disponerla y la considero altamente inconveniente gracias yo sugiero que como muy sabiamente ocurre en una comisión le demos la palabra al ministro y después resolvamos porque yo está claro que hay dos posiciones respecto a las a las indicaciones entonces ministro briones gracias gracias presidente voy a responder al diputado al diputado jackson presidente mire yo no no puedo sino concordar con el objetivo que está atrás como el que más yo desde la academia también como ministro he impulsado todo lo que tenga que ver con transparencia de datos para que sea lo más ciudadano posible y para que la sociedad civil pueda trabajar de forma fácil con esos datos pero lo que sí me parece presidente es que y de verdad lo digo no para hacerle el quite sino que el tema es bien profundo es bien de fondo y me parece apresurado resolverlo a última hora en la votación y lo digo ¿por qué? porque por ejemplo en la lista que el diputado jackson señala hay varios temas que tienen que ser analizados con más detalle uno si la información que se está pidiendo por ley de verdad se puede obtener por ejemplo yo mismo lo sé porque lo he impulsado antes la información comunal no es posible tenerla no es posible tenerla en todos los casos la razón es sencilla usted tiene una empresa que su root está domicilada en comuna X y los trabajadores los tiene contratados en la comuna Y entonces después hay temas de privacidad entonces lo que yo propongo con la mejor de los oficios de los buenos oficios diputados así que lo hacemos juntos es que trabajemos en una forma seria de darle curso a esto para poder abordarlo con tiempo hacerlo bien y que quede disponible yo concuerdo con el objetivo pero me parece apresurado en la ley creo que puede si ministro solo como mediador solo como mediador sugerir si lo estima bien y esto requiere también la disposición del diputado Jackson que si el gobierno tiene disposición de regular esto lo puedan consensuar e incorporar como una glosa la ley de presupuesto del diputado Jackson igual voy a tener que declarar las que no son de Hacienda por eso estoy proponiendo un camino de salida es que más que para la ley de presupuesto más que para la ley de presupuesto esto debiese ser un principio de la administración pública esto no debiese ser entonces cada ley que tenemos es una oportunidad para abrir la información de hecho en estricto rigor el artículo 33 de la ley de presupuesto actual dice que cada uno de los presupuestos que se entreguen tienen que estar en datos procesables con los supuestos y eso es algo que no siempre se ha cumplido a ese nivel de desagregación entonces yo al menos como o sea entiendo que el ministro en su rol como académico lo hubiese exigido y en función del ministro como que trata aunque no lo diga pero como de que esto no se vea por ejemplo en esta ley y al menos nosotros yo mantengo una posición muy estricta respecto a la privacidad y por lo mismo estamos pidiendo datos anonimizados que en el segundo artículo que nosotros queremos agregar es que la superintendencia mantenga en su página web base de datos anonimizada a nivel de empresa y en formato procesable de los pagos efectuados a los trabajadores entonces de esa manera poder hacer un análisis agregado de los datos disculpen pero yo entiendo muy valioso el debate se ha abierto una posibilidad de trabajo conjunto lo concreto diputado Jackson es que de acuerdo a la secretaría yo concuerdo con ello valorando mucho el fondo de las propuestas ambas indicaciones no tienen que ver con incidencia presupuestaria por lo tanto no son competencias de la comisión de hacienda por lo tanto aquí no lo vamos a resolver y desde esa perspectiva tendríamos que votar la admisibilidad yo creo que hay una puerta abierta les parece que el ministro conteste y después de eso yo ya tengo resuelto no son de competencias de hacienda y por lo tanto si es que el diputado ya quiere insistir tendría que se tiene perdón se tiene por no presentada por eso ministro presidente es que yo creo que el diputado Jackson ha dado exactamente en el punto de por qué es necesario por ley el mismo ha dicho que no se requiere una ley para esto y yo estoy súper de acuerdo y lo que le quiero precisar además que no sólo como mi vida previa como académico sino que en mi vida como ministro he tenido un celo un celo particular respecto al despliegue de los datos y a tratar de mostrarlo en formato ciudadano y usted puede visitar la página web de hacienda que yo lo he invitado varias veces a hacerlo donde están desplegadas todas las medidas COVID y están con la máxima desagregación que hemos podido con los datos disponibles el FOGAPA a nivel regional la ley de protección del empleo a nivel regional cada vez que se pueda a nivel comunal también entonces el sello está ahí diputado y estamos de acuerdo no necesitamos ley para empujar mayor apertura que sean telecargables en formato Excel como tenemos todos los datos en la página de hacienda usted puede pinchar un gráfico y descargar la planilla Excel automáticamente así que no estoy prometiendo nada que no hayamos empezado a hacer y por eso mi compromiso de poder avanzar en esta ley y reflejar los datos de mejor manera encantado muy bien voy a dar por no presentar las indicaciones porque no corresponden a la competencia de la comisión de hacienda valorando sin duda el fondo de lo que ha planteado el diputado ya por haberse cumplido el objeto de la sesión se le va de la sesión de la sesión de la sesión CC por Antarctica Films Argentina